Si no traes orden judicial yo no hablo Esto es extraoficial, vine a hablar con vos Ya te dije todo lo que sabía, no sé qué más querés que te diga No quiero que pague un inocente No podés dejar que Lautaro sea culpable de algo que no fue Así que si te importa un poco, terminá con toda esta farsa ¿Perdón? ¿Cómo como si me importó un poco? No me chupo el dedo, linda Veo y escucho, soy policía Qué genial, eso no es garantía de nada para mí Todos los que yo conozco son ciegos y sordos Haceme caso, hablá todo lo que sabés Si no lo mataste vas a salir bien parada porque tenés plata para parar un buen abogado ¿A mí me querés sacar de mentira, verdad? No vas a encontrar nada, estás muy perdida Mendoza, ya te lo dije Vos te estás equivocando el camino Porque yo no voy a dejar el caso sin resolver Y tampoco voy a dejar que culpara a alguien que sea inocente ¿Y me lo querés cobrar a mí? Fuiste vos, vos tiraste el cuerpo arriba Vos mandaste a mentirar al puente Hasta creo que vos lo mataste Vos le clavaste un pico en el medio del pecho Parece que te estás equivocando Te la estoy a ayudar Pará, pará, pará ¿Qué? 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 No, no basta, yo no quiero ayudarte más Callate la boca, me tenés para ayudar Necesito que encontremos y que contratemos al tipo que de la vez pasada ¿Quién? ¿Quién de la vez pasada? ¿Quién? Al que contratamos para cargarlo a trompadas al padre de la prostituta Ah, ¿el colo? Sí Bueno, pues yo te voy a salir guito, te aviso No, no sé ni en parte de la niña ¿Qué te va a salir? ¿Qué te va a salir?